bueno pues hoy tenemos una conversación muy interesante con inés paola y vea ropso ambas trabajan para la empresa 20 dedicada es una empresa de datos perteneciente al grupo media set y bueno estáis enfocadas en ofrecer a vuestros clientes pues un enfoque integral en el ámbito del marketing digital muchas gracias por venir por atendernos gracias a vosotros para darnos esta oportunidad y bueno quería empezar preguntándose aprovechando vuestra experiencia dentro de este ámbito qué tendencias destacáis en el mercado del advertising digital bueno en un mundo tan dinámico como este nuestro sector vamos a destacar muchísima tendencia yo empezaría por la más famosa la que todo el mundo está hablando el día de hoy que es la inteligencia artificial la ha transformado todo el proceso de la de la optimización de la campaña desde la creación de la idea hasta la puesta en marcha y sobre todo nos ayuda muchísimo a la hora de hacer segmentaciones de audiencia perfilada y claro eso es clave para las planificaciones de todo lo que nos piden nuestros clientes hablando de personalización el tema de eso otra tendencia seguramente son las creatividad dinámicas o sea la posibilidad de persona de personalizar el contenido el mensaje y también la creatividad en tiempo real según todas las necesidades de nuestros usuarios esto no solo mejora la conexión entre la audiencia pero fortalece más la conexión emocional entre los usuarios y la experiencia y hablando de experiencia por último pero no por importancia hablaría de la cross canalidad bueno es súper importante que nuestros usuarios puedan vivir una experiencia unificada los consumidores de hoy modernos buscan una experiencia unificada sin interrupciones así que es esencial que las estrategias pueden como implementar todos los touch points de nuestros usuarios así que pueda vivir una experiencia unificada eso para mí son las tres tendencias fundamentales en este momento bueno hablabas de la experiencia y es cierto que la experiencia dentro de la experiencia en el customer journey de los consumidores sigue siendo muy importante el móvil no como recomendáis desde 20 a las marcas optimizar por sus estrategias a través de este dispositivo el móvil se ha convertido en un touch point esencial en nuestras vidas pero sabemos que realmente no tenerlo en su ausencia puede tener consecuencias es decir nosotros nos olvidamos un día la cartera en casa al final no le vamos a dar importancia porque sabemos que podemos pagar con el móvil o incluso tenemos documentos en él eso sí sí vamos a planificar un viaje y al llegar al aeropuerto nos damos cuenta de que lo hemos olvidado ya nos empezamos no a valorar el que ya no podemos pagar ya tenemos dificultades para acceder a toda la información del vuelo y por supuesto comunicarnos entonces este escenario sí que nos hace ver como el móvil es una herramienta de comunicación y además es una extensión digital escuchaba yo el otro día que es como la caja negra de del usuario y al final sabemos que partimos de nuevas necesidades y deseos por lo tanto y contestando a tu pregunta las marcas necesitan estar aquí en el móvil porque sabemos que se recopilan muchísimos datos muy valiosos y que además vienen de diferentes fuentes como intereses online intereses de compra o incluso sabemos no como decimos que ese usuario ha estado expuesto a un determinado anuncio pues se va pasando por la calle y está visualizando toda la parte exterior o de movies entonces nosotros vamos a poder realizar acciones de retargeting o de rich incremental y vamos a poder lograr un impacto mucho más significativo y siempre respondiendo a la lógica de la omnicanalidad que comentaba inés bueno usted al final habéis mencionado todo el tema de estas tendencias a nivel de experiencia de usuario también a nivel de inteligencia artificial y habéis recientemente habéis anunciado la colaboración con circana una empresa que está dedicada a todo lo que es la gestión y la interpretación del comportamiento del consumidor entonces qué os aporta esa colaboración y cómo pueden las marcas del gran consumo beneficiarse de este tipo de colaboración bueno esta partnership ha surgido como respuesta a una demanda por parte de los clientes de este sector ayudará a definir una estrategia y también la medición post campaña consolidándose efectivamente como una herramienta efectiva para llegar a una audiencia súper perfilada y específica y sobre todo a obtener un resultado cuantitativo un ejemplo que fue todo un éxito en el mercado en UK ha sido una campaña que hemos hecho por un cliente internacional y gracias a esta colaboración con circana se obtuvo un claro aumento de las ventas del producto promocionado así que para ponernos un poco en contexto esta estrategia se compone por tres steps el primero es el monitoring previa activación de las campañas del ticket de compra de las marca de este sector de la gran consumición de la de este sector el segundo punto activamos la campaña con una lógica multicanal implementando nuestras audiencias sales trend audience que serían una audiencia compuesta por un dato geocomportamentales y audiencia predictivas así podemos llegar a por ejemplo aquellos usuarios con un sell auto menor de los de las marcas de los competidores y así efectivamente esos usuarios pueden encontrar los usuarios y por supuesto la marca pueden encontrar una verdadera oportunidad de venta y por último step finalmente gracias a todo un análisis post de post campaña vamos a medir insight como por ejemplo el porcentaje del aumento de las ventas en la tienda las ventas incrementales y sobre todo bueno la tasa de conversión también pero sobre todo error generado gracias a la activación de la campaña yo creo que eso puede ser una una un servicio una oportunidad para nuestros clientes completa para fortalecer la propia presencia en este mercado bueno al final es verdad que la data tiene en este papel juega un papel muy importante no entonces quería preguntaros también de qué forma ha transformado la evolución de la de la data de todo el tema de la planificación y la ejecución de las campañas bueno la transformación de la data así que ha permitido a las marcas hoy en día adaptar en sus planificaciones una lógica y un enfoque mucho más preciso para crear al final una experiencia más relevante y atractiva para los usuarios así que si hablamos en términos de planificación observamos que las marcas muestran una mayor conciencia al segmentar y al pedir un público mucho más detallado es decir ellos quieren considerar todos los datos en este target es al final un entorno multi environment y al final todos los datos se abarcan desde la televisión conectada pasando por todos los intereses online offline y de exterior esto sí que va a posibilitar una eficacia en la campaña porque va a considerar todas las preferencias e intereses de los usuarios entonces teniendo en cuenta que cada usuario se va individual individualizando cada vez más la puesta en marcha de cada campaña debe ser personalizada y omnicanal y sí que es verdad que a fin de cuentas nuestro reto va a ser siempre dar una solución a todas las necesidades que tengan los clientes porque se están enfrentando a un contexto muy vulnerable y en constante cambio bueno al final sí me gustaría preguntaros por esos objetivos que tenemos ahora hemos entrado ya en este en este año 2024 qué objetivos estratégicos tenéis de cara de cara a este año bueno el objetivo será siempre intentar dar todo el apoyo posible a nuestros clientes a todas las marcas con un producto novedoso novedosos que tienen en cuenta de las tendencias que hemos anteriormente dicho como la silla como la parte de customizar cuanto más posible la parte del contenido de la creatividad del mensaje la segmentación lo que sea para efectivamente poder ofrecer un servicio único y customizable pues muchas gracias vea inés por por atendernos así un placer poder hablar con vosotras gracias a ti